¿Qué tal Crazies? Me da gusto que me acompañen en este nuevo video. Para los que todavía no me conocen, yo me llamo Erzy y en esta ocasión vamos a estar haciendo la review del paquete llamado Reunión Social. Este es un paquete online especial, de hecho le quedan pocos días disponibles en la tienda online por si lo quieres comprar. Pues bueno, tendrás que darte prisa antes de que desaparezca y bueno, si desaparece tampoco te preocupes que después de un tiempo lo volverán a poner. Los suelen poner a cada tanto este tipo de paquetes especiales y en este caso se trata de un conjunto de decoraciones que incluye canapés, jarrones y obras de arte magníficas. Y bueno, tengo que comentar primeramente que lo que veo más magnífico, entre comillas, de estas decoraciones es el precio que tienen ya en la tienda del hogar. Obviamente tenemos un artículo, un ejemplar gratis de cada una de estas decoraciones, pero aún así, si nosotros queremos obviamente comprar más decoraciones para no tenerlas nada más en una sola casa, pues nos va a estar saliendo bastante caro. Puedo decirles realmente que no miento cuando les digo que estas decoraciones serán todo un lujo para sus sims y bueno, también para sus bolsillos. Porque de hecho incluso la bandeja de canapés que van a ver a continuación tiene un precio nada más y nada menos de 65 mil simoleones, o sea, es una locura la verdad. Pero bueno, pasemos ahora a apreciar estas decoraciones ya colocadas. Aquí lo que están viendo ustedes en sus pantallas es una decoración muy sencilla, nada más para mostrarles esos nuevos artículos, que diseñé en realidad aumentada. Así que si por eso notan que se mueve un poquito la cámara, bueno, disculpenme, no tengo tan buen pulso, pero bueno, hice lo que pude. Y bueno, decidí ponerlas en realidad aumentada porque ya ven que aquí se pueden hacer diferentes tomas desde diferentes ángulos y así podremos nosotros apreciar estas decoraciones en todo su esplendor. Por cierto que los artículos de este paquete son un complemento a las decoraciones y los muebles que nos ganamos en la prueba en vivo llamada Reunión Sofisticada, por si también la quieren ver la tengo en el canal. La barra de zumos y el carrito con las bebidas también son de esa prueba, por ejemplo. Y la verdad es que sí son muy buen complemento, no he puesto aquí obviamente todas las decoraciones de esa prueba, eso ya lo mostré en otro video. Pero yo creo que sí, hacen juego perfectamente con todas, todas las decoraciones de esa prueba y le da ese toque un poquito todavía más sofisticado de lo que de por sí ya son esas decoraciones. Por cierto, les quiero comentar que la bandeja de canapés que tenemos aquí no es funcional, o sea, nuestros Sims no pueden interactuar con ella, simplemente es decorativa. Y bueno, tenemos aquí también estas pinturas que están súper hermosas. Bueno, realmente eso no es una pintura con marcos de diferentes colores para que ustedes la combinen, ¿no? Como mejor quede dependiendo la decoración. Y tenemos también por aquí estos jarrones tan bellos, que supuestamente son como obras de arte, o bueno, elementos así de ese estilo, muy refinados. Mi favorito es este, el dorado, aunque bueno, depende mucho de la decoración, ¿no? Que tengan cuál va a combinar mejor. Pero sí, básicamente estas serían todas las decoraciones que tenemos en este paquete. Estéticamente hablando, me parecen hermosísimas, creo que valen mucho la pena desde ese punto de vista. En cuanto a la funcionalidad, me hubiera gustado que los canapés también tuvieran alguna especie de interacción disponible para utilizar con nuestros Sims. Y desde un punto de vista económico, siento yo que, bueno, lamento decir que sí están algo sobrevaloradas. En mi opinión, está bastante caro el paquete para lo que realmente incluye, porque pues básicamente son tres decoraciones con diferentes recolores, ¿no? Entonces siento yo que sí es muy poco para lo que hay que pagar. Y considerando además que al utilizarla en casa de nuestros Sims, nos van a salir también bastante caros, ¿no? Como ya vimos en Simoleones, puntos de estilo de vida y puntos sociales. Pero si en tus posibilidades está darle ese lujo a tus Sims, pues ¿por qué no? Seguramente lo van a disfrutar muchísimo y espero que tú también lo disfrutes muchísimo si es que te haces con este paquete. Por cierto, les recuerdo a los que son nuevos Simmers, o nuevos en mi canal en general, que este tipo de paquetes yo los suelo sortear en mi grupo de Facebook con ayuda de algunas personitas que tengo ahí ayudándome como parte de mi staff. Entonces si se quieren pasar por mis redes sociales, acuérdense, les conviene también porque de vez en cuando hago este tipo de concursos, de hecho muy frecuentemente, y precisamente a los ganadores de esos concursos les solemos regalar paquetes de la tienda online, entre otras muchas cosas que seguramente te van a gustar mucho. Antes de concluir, quiero mandarle un saludito a los siguientes suscriptores. Si tú también quieres un saludito, solamente tienes que seguirme en mis redes sociales y enviarme una captura de pantalla que muestre que estás suscrito a mi canal y con las notificaciones activas, y ya con eso tendrás tu saludito en alguno de los próximos videos. Me encantaría saber cuál es tu opinión acerca de este paquete online en específico, así que me gustaría leerla en los comentarios. Y bueno, pues yo me despido, no sin antes darte una deliciosísima galletita virtual, y decirte que espero verte hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!